Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa ¿O la mató algún animal salvaje? No, se para, se para Ahí hay ayuda El primer cartel que vemos en Sausalito Un kilómetro, 3.517 metros sobre el nivel del mar Hospedaje, comida, trekking El hospedaje lo llevamos nosotros, la comida la lleva Marcelo Falta hacer la caminata Falta el 3.5 Escuela número 439, Sausalito, 2 kilómetros Y acá tenemos que doblar a la izquierda Tenía razón porque decían, no voy a tragar mucho ¿Cómo va? Lo voy a pegar todo acá Después no había nada Mirá la entrada de dos llamitas ya, mirá ¡Ay! Ay Dios, la mano ¡Ah, la quiero a Perú! Acá hay una calle que se llama Marcelo Tinelli No, en el campo de acá, hay que hacer como dos kilómetros más Estamos en South Salito, miren lo que es la capillita ¿A dónde está la capilla, ve? Sí, es bonita, sencillita Me han hecho cazar de barcos Esa era la calle más ingeniosa, me pareció ¿Ese? Sí, por donde venía No, 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 no ¿Dónde va el tuti, eh? ¿Dónde te llevas? Todo te mueve Todo terreno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no? Así como... Yo tengo 4.4 acá con el tuti Hace un año que lo venimos planificando No sé Vamos al campo de Marcelo Mamá, los papás ya nos cuidan Y hoy pasamos la noche acá en el campo No Sí La silencia de kioskino Vamos a hacer un retiro espiritual en el campo En la montaña La silencia de kioskino Cero kioskos, cero simuladas Bien, todo natural, digamos Nada artificial Nada de inteligencia artificial Mirá, ahí tenemos el cerro para hacer... Treiki O para hacer como es O para hacer como es O para hacer como es El puente casi es No, acá no Está levantando algo del piso, no sé qué es Un atado de yuyo, de rama ¿Por qué, Dina, lo dejan esto en la calle? No, el señor está juntando leña Es para hacer pan ¿Qué será un vecino? Sí, un vecino ¿Pensaste que era un pequeño corte? ¿Qué pasó, Dibora? No, es leña para hacer pan Pensé que era tu mamá que estaba allá ¿Cuál? Pensé que era tu mamá Ah, son unos vecinos Debe ser allá la casa Esto es para el Nico 4x4, ¿no? Sí Acá se encontró el gabinito ¿Qué es lo que se refiere acá? ¿Qué es lo que se refiere acá? ¿Qué es lo que se refiere acá? Dime, dime que se va Nadie le dijo que pase y ellos pasaron Y si para él le pedían para comer Se va de derecha al motor Y esto es para él Porque habrá limpiado así el cambio Ahí Eso lo ha limpiado Y yo le pregunté ¿Vió algo raro en estas zonas Alguna vez? Sí, el Otorjón El Tuti Esto es lo más extraño que hemos visto en mi vida. Un hombre mío. Un humanoide, bien alto. Con un hombre mío. Sí, con... Y otra que parecía... Y omos. Mirá qué bonito ahí, ¿eh? Y yo vi una lunática toda negra. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué es eso? Yo voy a otro marzo. Oye, no, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. Mira Dina como dicen los pasarán esto Yo prefiero hacer esto y no el serrucho que hicimos Guarda con los cactos Yo quiero ver la llamita No hay rayadores, nunca hubo rayadores en el tour Nunca hubo rayadores en el tour No hay 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 rayadores en el tour No no hay rayadores en el tour No hay rayadores en el tour No hay rayadores en el tour Lo dicen los garmentales en el tour Andas sonoscimientos No hay rayadores en el traje Vení, vení, que se va a espantar, ¿eh?